su señora esposa también sobre el cuadrilátero Ahí está Tony Margarito en este regreso esperadísimo enfrentando a un amigo como lo es el Maromerito Páez también listo y preparado Jimmy Lennon Jr. Vamos con él Ladies and gentlemen, damas y caballeros bienvenidos aficionados al box por la pelea principal de la noche por promociones Sanfer en asociación con la Ciudad de México TV Azteca y Tecate patrocinador oficial Sancionada por la Comisión de Box de la Ciudad de México Presidente Ciro Nuchis Mimo Ahora presentando a los jueces Introducing our judges scoring for ringside Humberto Olivares, Héctor Hernández y Rafael Ortiz Y el referí de esta pelea presentando a Lorentino Ramírez All right fans, here we go With the main event of the evening Ten rounds of boxing In a super welterweight special attraction Bien amigos, este es la pelea estelar de la noche Diez saltos en una atracción especial en peso Super welter Y ahora, damas y caballeros, público presente Y aficionados del todo el mundo En vivo desde la Ciudad de México It's showtime Introducing you first on my left Fighting out of the blue corner Wearing blue trunks with white trim He weighed in at 154 pounds Presentando en la esquina azul Destido en calzoncillo azul con franja blanca Pesando 69 kilos, 800 gramos His record stands at 39 wins, 7 losses, 2 draws With 23 big wins coming by way of knockout Con un record de 39 victorias, 7 derrotas Y dos empates Tiene 23 ganadas por la vía del knockout Aquí está el peleador popular de Mexicali Baja California, México Demos la bienvenida a Jorge Maromerito Pais Jr. And his opponent across the ring Returning to the ring on my right Fighting out of the red corner Wearing blue trunks He weighed in the same at 154 pounds Presentando su oponente en la esquina Tecate Roja Destido en calzoncillo azul Pesando 69 kilos, 800 gramos A veteran of 16 world title bouts And a three-time welterweight world champion His record stands at 38 wins, 8 losses 27 wins coming by way of knockout Tiene un record de 38 victorias Y ocho derrotas con 27 ganadas Por la vía del knockout Aquí está el gran veterano de 16 campeonatos mundiales De Tijuana, Baja California, México Demos la bienvenida al tres veces campeón mundial Peso Welter Presentando Antonio Tony Margarito Y aquí está el referí Laurentino Ramírez ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Señores recuerden lo siguiente No pegarse en la nuca En la espalda En los riñones Abajo del cinturón Hay que tener mucho cuidado con la cabeza Saludo Que gane el mejor Majestuoso escenario para esta pelea En el Distrito Federal Mexicano Arena Ciudad de México Todo listo Para el esperadísimo regreso De Antonio Margarito Que enfrenta al Maromerito Paez Me acompaña en los comentarios El terrible Eric Morales Ya listo Ahora sí Esperamos bastante Pero ahora Arrancamos Con la pelea estelar de la noche A través de Bean Sports En Bean Boxing Como todos los sábados Con lo mejor del mundo Del boxeo Y del boxeo mexicano Azul y amarillo En los pantaloncillos Del Tornado de Tijuana De azul y blanco Anda el Maromerito Ataca Precisamente Jorge Paez Junior Tratando de combinar Terrible Vaya que Mucha tela que cortar En este combate Que decía una novela Todo este transitar Y están en el cuadrilátero Ahora mismo Así es Vemos aquí a Margarito Tratando de buscar la distancia Tratando de meter golpes Ha fallado Se va con las fintas Maromerito Pues es el comienzo También hace su parte Ya le llegó una sola ocasión Pero ahí va Y vamos a ver qué pasa A ver qué pasa Sí señor Primera de cambio Llaveando bastante Con la mano izquierda Antonio Margarito Ahora utiliza la mano derecha Cuidado Pendientes Con los ganchos de Margarito Que decía en su campamento Nos decía Que por ahí iba a buscar El desenlace de la pelea También hay poder Del otro lado Vaya con la mano derecha Antonio Margarito Ahora ya vea En dos ocasiones Con la mano izquierda La derecha De parte del Maromerito En el centro del cuadrilátero El tornado de Tijuana De nuevo en escena Casi cinco años de espera Para verlo nuevamente combatir Conecta bien el Manomerito Con la mano derecha Al rostro iba Del Tony Margarito Pinteando ahora Con la mano izquierda También pega Con la derecha El Tony Margarito La izquierda En gancho Buscando el cuerpo La derecha también De Margarito Ya vea ahora Jorge Pai Jr. Y se mueve Ataca de nuevo el tornado Esto es lo que le gusta Antonio Margarito El infight La pelea Tu a tu Era lo que se esperaba No terrible Pues Yo esperaba Pelea de choque Están boxeando Están midiendo Están buscando Opciones Sí Es bueno para ellos Pero pues Vamos a ver Cuanto dura Este Calentamiento ¿No? Señores Sé mi respeto De este primer asalto Ataca ahora el cuerpo Con la mano izquierda Manomerito Y la derecha De Antonio Margarito Es historia El primer asalto Terrible Si hay que destacar Algunos De los golpes Y de la manera De boxear De Margarito Y tú me decías A veces queda como descolgado Y le pueden entrar golpes Porque queda abierto ¿No? Sí Completamente Mira Él jala las manos Mira Ve ahí Como saca las manos Hacia atrás Para tirar los golpes abajo Igual lo hace Con los ganchos Y si hay un golpe Y si hay un golpe Del que tiene que cuidarse Margarito es de este gancho De izquierda Que conecta muy bien Al cuerpo El Manomerito Ese ganchito Y tiene muy bien El voladito De derecha En ese caso Era letal El gancho De izquierda Conectando La zona hepática De su rival Para terminar Un pleito Primeras de cambio ¿Cómo vio el primer asalto El Terrible? Mucho estudio Margarito Lo sorprendió Bastante bien Margarito A esa distancia Donde están Alcanza a ver Muy bien Los golpes Se mueve Y trata de Contragolpear Creo que Fue un round Muy parejo Y poco a poco Tiene que ir subiendo De tono Asalto Número 2 De esta pelea Pactada 10 En el peso Super Welter 154 libras Antonio Margarito Dice de nuevo Presente Y lo hace a través De Bina Sports Enfrentando al Maromerito Páez Que conecta ahora Con la mano derecha Tiene que aprovechar La velocidad Maromerito Frente a un Margarito Que va a apostar Por la fuerza Por la fortaleza Física Ahí está La tarjeta Del juez Barbosa Primer asalto Se lo dio A Páez Junior Ya sabemos Para donde va Juez Internacional Barbosa De tú a tú El infa Y la candelita Ya dice Presente En estas primeras De cambio En el segundo Asalto Se anima El público En el distrito Federal mexicano En la arena Ciudad de México Lo está buscando Antonio Margarito Ahora El terrible Morales Nos acompaña Conoce a la perfección A ambos peleadores De nuevo Peleando De tú a tú Esta pelea Le puede convenir A Antonio Margarito Que es el hombre Del poder Pero Cuidadito también Con los ganchos De parte del Maromerito Sintonía total El día De hoy Con este Regreso Súper esperado Saludos Taza San Diego Los Ángeles También Mister Boxeo Miguel Ángel Cebreros En Miami A la gente De Brickell A Rubí En Rubí Asalto Número 2 Ataca De nuevo Tony Margarito Ahora trabajando El cuerpo El Maromerito Pero castiga También al rostro Con el óper De izquierda Antonio Margarito Terrible Castigando Ahora Con la mano Izquierda Tony Margarito Otra vez Ahora con la derecha El Tornado De Tijuana Con todo Se están dando Trueno Versus Relámpago Como decía La publicidad Para este combate La promoción Hay poder En estos Boxeadores Terrible Hay mucho poder Tienen un récord Casi igualito 38 contra 39 peleas 23 knockouts Contra 27 Muy parejo Muy muy parejo Un segundo asalto Donde hay más actividad De parte Del Tornado De Tijuana Que sigue castigando Ahora Al Maromerito Paez Y vamos a la pausa Señores Guerra deportiva Entre el Tornado De Tijuana Y el Maromerito Paez Regresamos Con más Margarito Se nivelan Las acciones Terribles Y la acción Se sabía Que iba a ser Desde temprano Vamos a arrancar El tercer asalto Saludos también Hasta Carolina Del Sur Sintonía Total De costa a costa En los Estados Unidos Pendiente también La gente En Puerto Rico Puerto Rico Hijo Tercer asalto La pelea Pactada A 10 En el peso Super Welter Antonio Margarito Enfrentando al Maromerito Azul y Amarillo Para el Tornado De Tijuana Margarito De azul y blanco Anda El Maromerito Y ahí está Precisamente La tarjeta De nuestro juez Barbosa Ataca El Maromerito Al rostro De Margarito Niveladas las acciones En la tarjeta Extraoficial Del juez Barbosa Tercer asalto Atacaba El Maromerito Al rostro De Margarito Pendientes también Obviamente De ese ojo Derecho Del Tony Margarito Que tanta polémica Trajo Previo A este pleito Terrible Si Fue sometido A exámenes Tanto en Estados Unidos Como en la Ciudad de México Para asegurarse Que podía Pelear Si señor Y nos pasó Sin problemas Así es Un saludo A Jaime Soberones Y a Jacob Soberones De parte de Dulce Soberones Asalto Número 3 Ahora el que ataca Es el Tony Margarito Trata de esquinar Meter en la esquina caliente Al Maromerito Pero no quiere No se deja Atacando ahora De todos lados 1, 2, 3 Golpes al rostro Conectaba el Tornado De Tijuana Sigue atacando Sigue castigando Al Maromerito Ahora el contragolpeo Hay lo que te decía Margarito Tiene muy buenos Uppers En corto Y Maromerito Contragolpea muy bien Cuando están ahí Pero Yo creo que le conviene Más a Margarito Ahorita El corto El tú a tú La mano izquierda Del Tony Margarito Entraba al rostro Limpio De Maromerito Páez De nuevo Atacando ahora Con uppers Otra vez El Tornado de Tijuana El contragolpeo También Del Maromerito De tú a tú Lo que se esperaba La candelita Dice presente En mi boxing La candelita De nuevo Terrible Morales Lo avisábamos Fuegos artificiales Ahora Al cuerpo Trabajando Trabajando el Maromerito También el Tornado de Tijuana De tú a tú Una verdadera batalla La que se libra En Ciudad de México Con todo se están dando Y eso que son amigos ¿No? Las estadísticas dicen Que cuando son amigos O con padres Se dan más duro Bueno Lo estamos viendo Precisamente Constatando Porque como que Todo lo que no se dicen Se lo guardan Y lo sacan Este día La derecha Con poder De parte Del Maromerito Páez Con fuerza Al rostro De Antonio Margarito De nuevo El Maromerito Vaya Tercer asalto Terrible Morales Y como no emocionarse ¿No? Como no emocionarse Son Dos grandes peleadores Que tienen experiencia Y que Están tratando De dar lo mejor de sí Y quedando bien Vemos como La estrategia La están dejando Un poco al lado Y tratan de Como pueden Dar lo mejor De ellos Que Gran tercer asalto Exigiéndole ahí La esquina De Margarito Que tiene que meter Un poquito más de presión Eso es lo que debe hacer Maromerito Quedarse atrás Hacer combinaciones rápidas Y moverse atrás A lo lejos No puede quedarse ahí Porque Tony es muy bueno Metiendo metiendo ganchos y uppers Puntos Ahí Doble mano Dos golpes Con la misma mano Abajo Y por dentro New Jersey También dice Recientes saludos Sintonía total Antonio Margarito De nuevo Andrés Las zapatillas que trae Maromerito Se las regalé yo No me digas Son mías Trae bordado mi nombre Si las levanta ¿Se acuerda con quién Las utilizó boxeando? Contra quién? No No se acuerda Eche cabeza A ver Y luego me dice Ahora atacando Con la mano izquierda Tony Margarito De nuevo Trabajando el cuerpo Del Maromero Paz Maromerito La derecha El rostro del Maromerito Limpia de entraba De Antonio Margarito De nuevo Atacando el torneo de Tijuana Le responde bien El Maromerito De tú a tú Una guerra deportiva La que se está viviendo La que se está librando Ahí está el Tony Margarito Atacando Como en sus mejores momentos Y todavía resta un minuto Y fracción De este cuarto asalto Y hasta el momento La estamina Bien Para Margarito Otra vez ahora Oper y ganchos De parte de Antonio Margarito Despiadado el ataque Sobre el Maromerito Paz Todavía Cuanto colmillo queda De un verdadero campeón Terrible Mucho Bastante Yo creo que Margarito fue Un peleador Bueno Atacando Margarito Con todo Al Maromerito Bastante castigo En este cuarto asalto Contundente El tornado de Tijuana Contundente Que manera de mostrarse Hasta el momento Tomándole el ritmo A la pelea Y te digo Contragolpea Pero ahí de nuevo El tornado de Tijuana Un ritmo Implacable Vamos a ir a la pausa Pero vaya que es una guerra deportiva No se mueva Que regresamos con más De Antonio Margarito Enfrentando A Jorge Paz Junior El Maromerito Ya venimos Que gran asalto Este para Antonio Margarito Castigando con todo Al Maromerito Paz terrible Morales Tiene que cambiar Sin duda De estrategia El Maromerito Maromerito Debe de boxear Más atrás Pese a que estar Más chiquito Debe mantenerse atrás Solamente Entrar a tirar golpes Y moverse Hacia los costados Vamos a la mitad Del combate El Ecuador El ombliguito El quinto asalto La pelea pactada A 10 en el peso Super Welter 154 libras Antonio Margarito Enfrentando Al Maromerito Paz Un asalto Impresionante El cuarto Para el Tony Margarito Como en sus mejores momentos A ver si puede De nuevo nivelar Las acciones El Maromerito Ahí mira Muy bien Muy bien Ya se quedó Ahí tiene que entrar Entrar Tirar golpes Dar vuelta Tarjeta extra oficial De Bean Boxing Wes Barbosa Hasta el momento Solo el primer asalto Se lo dio Al Maromerito Que se tropieza Aprovecha ahora Antonio Margarito De nuevo El infight Del to a to Saludos Hasta Oxnard California Tierra de boxeo Me acompaña El Terrible Morales Las zapatillas Que tiene El Maromerito Se las regaló Precisamente Mi compañero De transmisión El día de hoy El gran campeón Eric El Terrible Morales A ver si le dan suerte Espérate Esas no pelean Esas no pelean Así es No pelean Vamos a ver De nuevo La acción Antonio Margarito Atacando Atacando ahora Margarito Margarito Tiene que tirar golpes No se puede quedar ahí Solamente a recibir Tiene que hacer eso Golpes a velocidad Y dar vuelta Buscar la espalda De Margarito Aunque lea Este asalto Favorezca a Margarito Pero también ha tenido Respuesta por parte Del Maromerito Que insiste Y sigue atacando No sea Milana Va al frente Igual la mano izquierda De parte de Tony Margarito De tú a tú La pelea Una guerra deportiva Fuegos artificiales Lo esperábamos Lo dijimos El público Metidito en la pelea En la arena Ciudad de México Ataca Margarito Le responde Maromerito Van ahora las cuerdas Se va a terminar El quinto Se va a terminar El quinto Que gran batalla Mi querido Terrible Los últimos Diez segundos Del quinto De nuevo El tornado De Tijuana Buscándole el rostro A su compañero A su amigo El Maromerito Páez Y se termina Un explosivo Quinto asalto Y la próxima semana Continúa la acción Del buen boxeo A través de la señal De Bin Sports En Bin Boxing El Alacrán Berchel Ahora enfrentando a George Jupp Campeonato interino Super pluma De la organización Mundial De boxeo El Alacrán Enfrentando a George Jupp Un inglés No era el rival Del Alacrán El rival Obviamente el campeón Titular Como lo es Román Rocky Martínez Pero una lesión Lo aparta De este combate Y ahora Tiene la oportunidad Del Alacrán De disputar Un campeonato Interino Lo vamos a disfrutar La próxima semana A través De la señal De Bin Sports Terrible Que debe hacer El Maromerito Porque está entrando En un terreno Que no es el de él Maromerito debe ir atrás Debe de meterse Solamente Hacer velocidad Tres golpes Hacer pasos laterales Hacia uno O hacia otro lado Derecho izquierdo O ir atrás No se puede quedar Al tú a tú Estar en esta pelea Vamos al sexto asalto Sexto round Distancia Se agacha Entra Tres golpes Y paso lateral Vámonos Vamos A ver Hasta el momento Segundo Tercero Cuarto Y quinto En línea Para Antonio Margarito Tarjeta extraoficial De nuestro juez Barbosa Ahora con la mano izquierda Atacaba El Maromerito Páez Sexto asalto Me acompaña El terrible Morales Terrible Hasta el momento Ha lucido bien Margarito Pero vamos a ver Hasta cuando le dura La estamina Pues ya está grande Y si la inactividad No le pasa factura Vamos a ver Si puede mantener El ritmo de trabajo Asalto número 6 De nuevo En el 2-2 En el infight Ambos peleadores Un poquito más activo Que en rounds anteriores Anda El Maromerito Jorge Páez Jr. Y no han salido De la misma tónica Castigo y castigo Pegaditos Muchos golpes de poder Ahí buscando con la derecha El tornado de Tijuana Un combate explosivo Como se esperaba El apoyo para Margarito Ahora castiga Maromerito El rostro Le devuelve la dosis Antonio Margarito La candelita Candelita Terrible Morales De tú a tú Ambos peleadores Unos verdaderos guerreros Castiga bien El Maromerito Páez y se va la lona Antonio Margarito Se va la lona Terrible Muy lastimado Esos son efectos De la mujer Muy lastimado Y vaya Que lo sorprendieron Cuando atravesaba Un buen momento Ataca con todo Ahora Maromerito Quiere terminar La pelea Por la vía rápida Todavía queda bastante De este asalto Vamos a ver Si sobrevive Antonio Margarito Quiere terminar Maromerito Vaya Ataque Despiadado De parte de Jorge Páez Junior Encendido el público En la arena Ciudad de México Y un mal momento El peor de la pelea Lo vive Antonio Margarito Le voltearon la tortilla Con un golpe Mi querido Terrible Ya no puede Maromerito Que desgaste Señores Que desgaste Y lanza golpes Para no dejar Antonio Margarito Pero no anda bien Bonito gesto Deportivo Y lo que tú decías No, el lado No tan bonito También Del boxeo La familia Tiene que estar Un poquito más atrás No puede estar ahí El lado No tan bonito Ahí está Juan Estrada A la esquina El entrenador En mi cumpleaños ¿Dónde estamos? Le preguntan No está bien Antonio Margarito Dice en mi cumpleaños No está bien No está bien Y ahí está La caída De Antonio Margarito Y la gasolina Se le terminó Terrible Ese golpe Que le dieron Fue completamente A la quijada Y después Mira La derecha Esa fue la que hizo el daño Y luego con la izquierda Lo que te decía De la gelatina Sí señor El cuerpo no reacciona El cuerpo no te acompaña Diferencia de casi 10 años También Diferencia de casi 10 años Pasa factura A ver Si sobrevive Antonio Margarito Si puede voltear Lo que fue un asalto Para el olvido El sexto Visitó la lona Luego de ir ganando Prácticamente en fila Los primeros rounds Lo castigó con todo Subrival Y un asalto 10-8 El número 6 Mucho corazón Y él Si algo me manifestó Es que Me decían Tú sabes Que yo Mi esquina no va a lanzar La toalla A mí me sacan Y textualmente te lo digo Me decían A mí me sacan Me tienen que sacar muerto Del cuadrilátero Lo mismo que cuando combatí Frente a Manny Pacquiao Me tenían que sacar muerto Pues no sé si valga la pena Asalto Número 7 Visitó la lona ya Antonio Margarito Castigado por el Maromerito Que poco a poco Ha ido tocando O tomando terreno Ahora castigando Con el gancho de derecha El Maromerito Buscando Tony Pero ya no se le ve La fuerza De los primeros asaltos Es difícil Subirse al ring No es tan fácil Como parece Él es un atleta Corre Entrena Todos los días Durante El tiempo que estuvo retirado Todos los días corrió Y aún así No le es suficiente La condición física Para estar arriba del ring Porque recibir golpes No es tan fácil Como parece Castigaba con el gancho De izquierda al cuerpo Antonio Margarito O recibía de parte De Maromerito Ya los golpes No se ven con esa potencia Te digo Cuesta arriba ahora La pelea Para el Tony Margarito Y tomando confianza Que es lo importante Jorge Pai Jr El Maromerito El público metidito La expectativa al máximo Se mueve El Maromerito Ahora También cansado Pero La juventud Le acompaña Bueno Está más entero Menos maltratado Se va a terminar 30 segundos Finales del séptimo Te digo No presionó tanto Como yo esperaba Que presionara En este asalto El Maromerito Cuando estaba mal El tornado de Tijuana Que ahora ataca Antonio Margarito Atacando ahora El Maromerito Restan 20 segundos De nuevo Tony Ahora falla Con la mano derecha Se mueve más El Maromerito Pero ya no hay La misma fuerza Conecta Sólido Pero Aparte Pelear en la Ciudad de México Es más difícil Vamos a la pausa Ya venimos con más señores Con las acciones Hasta La arena En Ciudad de México El Maromerito Páez ganando En confianza Llevó a la Lone Antonio Margarito Y no es el mismo Ya el tornado De Tijuana Que arrancó bien La pelea Pero poco a poco Ha ido perdiendo terreno La gasolina Le ha bajado Le queda poquita ya Me acompaña El terrible Morales Terrible ¿Quién va ganando la pelea? Margarito Yo creo todavía Aún con la caída Maromerito Ha sido Muy parco A la hora De tirar golpes Ha metido Unos muy buenos Pero no ha tenido Constancia Terrible Puede estar pasando También factura La altura De Ciudad de México Para ambos peleadores ¿No? Totalmente No La edad La Ciudad de México Es un escenario Muy difícil Para pelear ahí Tienes que tener Un poquito de colmillo Para manejar los tiempos ahí De tú a tú La tónica de la pelea Castigado también Maromerito El pómulo derecho Inflamado Buscando Tony Con la mano izquierda Buscando los costados De su rival Asalto número 8 La pelea pactada 10 en el peso Super Welter 154 libras Intenta Antonio Margarito Ahora Buscando a su rival Tratando de atacarlo Fíjate que Margarito Declaró que Regresaba al boxeo Para buscar a los mejores A Cotto A varios de ellos Yo creo que Después de esta noche Va a replantear Su Su pensamiento Sí señor Totalmente de acuerdo contigo Terrible Si vimos a un Cotto Enfrentar al Canelo En primer nivel ¿No? De boxeo Todavía Al máximo nivel Sí No tiene nada No tendría nada Que buscar Frente a Miguel Cotto Cansancio en ambos Peleadores Ahora Quiere combinar El Tony Margarito De nuevo Tratando de combinar Pero siempre ahora Con la respuesta Inmediata De parte del Maromerito Paez Sintonía Total Saludos también Para un gran peleador Gran campeón Daniel Ponce de León En sintonía Como en un abrazo A nuestro amigo Compañero Ponce de León Está ahí En los Ángeles Al pendiente De este combate Antonio Margarito Busca con la mano izquierda De nuevo Tratando de buscar La zona hepática Del Maromerito Paez Tiene que intervenir El referir Ramírez Rapidito Se va a terminar El octavo Última de cambio De este octavo round Mejoró un poquito Tony Pero por la apatía De parte del Maromerito Vamos A la pausa Y volvemos Con más señores Recta final De esta pelea Súper esperada Entre Antonio Margarito Y el Maromerito Jorge Paez Jr Grandes amigos Fuera del cuadrilátero Pero sobre él No hay amigos Ya llevó a la lona Maromerito A Margarito Ya visitó la lona El Tornado de Tijuana Hasta el momento De una pelea Se puede decir Que cerradita A pesar de la caída De Margarito Terrible Si muy cerradita Sin embargo Maromerito Debiera empujar Un poquito más Y créeme que se acaba Ahí el que está atacando Ahora el Tornado de Tijuana Le responde bien El Maromerito Paez Le responde bien Ahora con los ganchos Maromerito También ataca El Tornado de Margarito El rostro De Jorge Paez Jr Con todo Se están dando La candelita de nuevo Dice presente La candelita Hasta a mi me duele Fíjate La candelita esa Candelita de la buena Y usted Era de los que más daba Candelita No es fácil decir Tampoco Ya no boxeo más No Terrible Es un tema bien difícil Bien complicado Fíjate que la vez Que yo decidí Ya no pelear Iba a pelear Contra Maromerito En Monterrey Estaba entrenando Y me quedé despierto Toda una noche Pensando Platicando Con mi esposa A través de Del Twitter Del Face Del Whatsapp Y Te confieso Que me puse A llorar Por Por no tener La oportunidad De retirarme Arriba del ritmo Que me va a tener Si señor Si señor Si señor Como tú lo dices Complicado Si Para boxeadores Como ustedes De primer nivel Donde se te vienen A la mente Tantas Tantas cosas, tantas cosas. Ataca aquí. Antonio Margarito le responde el maromerito con todo. Se están dando, Eric. Con todo. Y estos son momentos que quedan grabados. Pero tienes que valorar. Es cuando tienes que valorar, ¿no? Cuando estaba en la lona, valorar la familia, su hija, su hijo. Sí, señor. La casa, vale la pena. Los aplausos, pero no. Yo creo que la casa. Vámonos. Menos de un minuto del noveno asalto. La pelea pactada a diez. Antonio Margarito mostrando ese gran corazón frente al maromerito Paez. Tal vez ya no le acompaña el físico de los primeros asaltos. Pero el corazón de Guerrero, indudable, está tatuado, ¿no? En este gran boxeador. Lo busca ahora con la mano derecha Antonio Margarito. El maromerito que también busca con los ganchos. A los costados. Ahí va el Tony Margarito atacando, metiendo la presión. Eso es lo que le gusta a la gente. Lo que habíamos prometido. Cumplimos con lo mejor del boxeo mexicano. Y te digo, al final del día una pelea emotiva también. Terrible. Porque lo está dejando todo Antonio Margarito sobre el ring. Están dando los dos, están dando un gran espectáculo. Más allá de cuidarse, de ver qué hacer, qué no hacer, se están dando con todo, ¿no? La señora esposa de Antonio Margarito, la cara, ¿no? De preocupación y lo que tú decías, esa comunicación con la familia y saber cuándo dar un stop. Pues no sabes, nunca lo sabes. Más bien aceptar lo que ya es el momento de irte, ¿no? Es una decisión de cada uno de los peleadores. Esperemos que Margarito replantee muy bien su futuro en el boxeo. Yo no digo que no lo haga bien, no digo que esté viejo, pero sí también pienso que a veces no vale la pena. Y él mismo nos decía en su campamento, si yo no le puedo ganar a Maromerito, ya sí pienso en el retiro. Es decir, que si el día de hoy no logra salir con los brazos en alto, tal vez esta sea la última pelea de Antonio Margarito. Lo más posible. Yo creo que esa caída va a replantear su futuro. Último asalto. Te aseguro que Margarito pensaba que podía terminar la pelea por una cauda. Sí, señor. Asalto número 10. Me acompaña el terrible Eric Morales. Antonio Margarito enfrentando al Maromerito. Jorge Páez Jr. Se han dado con todo estos dos guerreros. Ahí la tarjeta extra oficial de nuestro juez Barbosa. Que ve ganando Antonio Margarito a pesar de la caída. Que le propinó el Maromerito Jorge Páez Jr. A ver cómo finalizan. Un round clave. Con una pelea tan cerrada. Un round que puede definir todo. Y qué bueno que la pelea fue 10 rounds. Porque esos dos rounds extras son muy desgastantes. Sí, señor. Busca con la mano izquierda con poder el Maromerito Jorge Páez Jr. Todo el tiempo al frente el Tony Margarito. Todo el tiempo al frente. Pudo aprovechar la distancia, pero no le gustaba el infile. La pelea de cuerpo a cuerpo, de tú a tú. Sí, él es de tú a tú. Él es de choque. Jorge también, nada más que, como verás, también le echa coco a veces. Ataca el Tony Margarito. Y te digo, yo que te tengo de frente aquí, te he visto emocionado con esta pelea. Y sé que, más allá de que son tus amigos, también se te vienen a la memoria a ti muchos momentos. Sí, cómo no. Es un momento de reflexión, de revivir aquellos momentos de las últimas peleas que tuve. Y bueno, pues son temas difíciles recordar. Sin embargo, hoy tenemos aquí a Margarito buscando un mejor futuro boxístico que yo creo que va a replantear y espero que lo haga. Sí, señor. Vamos a ver el último minuto de esta pelea. Antonio Margarito sigue metiendo presión. Al frente, al frente, va al frente el Maromerito Páez. Último asalto. La pelea pactada a 10 en el peso. Super Welter en el 154 libras. La mano derecha de Antonio Margarito. Luego la izquierda. No está bien el Maromerito Jorge Páez Jr. Resta en 30 segundos la candelita de aquí en adelante hasta que suene la campana. Antonio Margarito busca la victoria en este combate. Con coraje, con corazón, con valentía. Frente a lo suyo, frente a su familia, frente a su público. Último segundo de esta pelea. Vaya, que es una pelea que va a pasar a la historia. Pudiese ser la última de Margarito, pero lo ha entregado todo, como lo entrega un verdadero campeón. Y ahí está la campana, terminando esta pelea terrible. Una pelea muy emocionante. Aquí vemos el profesionalismo de los dos, la amistad. Y la esposa muy preocupada, chillando. No disfrutó la pelea. Sí, señor. Vamos a ir a la pausa y regresamos con la decisión oficial de este combate. Ya venimos. Volvemos de nuevo. Ya se viene la decisión oficial para este pleito. Tarjeta extraoficial de BIM Boxing 96-93. Nuestro juez Barbosa vio ganar Antonio Margarito. Vamos a ir con la decisión oficial. Jimmy Lennon Jr. A ver quién ganó. O Margarito. O Maromerito. Mucha expectativa. Jimmy Lennon Jr. Tiene la última palabra. El pase con la decisión oficial. Ladies and gentlemen, damas y caballeros. Tras de diez rounds, tenemos una decisión unánime. After ten rounds of action, we have a unanimous decision. Here are the score totals. El juez Humberto Olivares vio la pelea 95-94. 95-94. El juez Rafael Ortiz anota 97-93. 97-93. Y Héctor Hernández tiene la pelea 96-93. 96-93. A favor del ganador Antonio Tony Margarito. ¡Margarito! Ahí está la victoria entonces por la vía de la decisión unánime. A pesar de haber visitado la lona, ganó los últimos asaltos también al inicio de la pelea. Victoria en el regreso de Antonio Margarito. Muchísimas gracias. Terrible Morales por el día de hoy. La transmisión. También a ustedes que tuvieron pendiente a todo el equipo técnico. Al Dr. Zeta, Jorge Zambrano. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, señores. Saludos. 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 Gracias.